Me parece excelente porque pues le abre las puertas de trabajo, verdad, a personas que tal vez pueden estar desempleadas, verdad, así es que, y también poder superarse uno, verdad, tal vez tener un trabajo inferior y él pues a través de estos empleos que puede ofrecerle a las personas, puede uno, verdad, prosperar un poco más, verdad. Nuestro presidente creo que está trabajando excelentemente y esperamos que siga así pues, dándonos, verdad, los beneficios que, verdad, la población, verdad, siempre busca, verdad, de un presidente, así que está excelente lo que él está haciendo.